La respuesta se encuentra en este antiguo edificio, frente a la Santa Sede, donde volúmenes de libros guardan celosamente los misterios de la santidad. Es la Congregación para la Causa de los Santos, donde hombres de Dios tienen la misión de descifrar el enigma de los milagros. En estos anaqueles descansan testimonios milenarios de una vida dedicada a la Palabra de Dios, relatos de las virtudes de quienes buscan la salvación eterna. Al mundo de la esclavitud en Estados Unidos. Encadenados en silencio. Aquí y ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Aquí y Ahora.